Néximo, BAI, IAD, presenta Inversiones Inmobiliarias con Karim Goudiabi. Muy buenas noches a todos, un gusto saludarles como siempre aquí desde los estudios de la Ciudad de México. Karim Goudiabi es su conductor para platicar de bienes raíces. Y esta noche en nuestro programa de Inversiones Inmobiliarias, como siempre, les traemos los mejores expertos del sector para platicarnos de lo que está pasando, lo que está ocurriendo y cómo podemos aprovechar cada una de las tendencias para mejorar nuestro patrimonio. Nos acompañarán desde los estudios aquí. Pues para arrancar tendremos a Agustín Escalante, que es el subdirector de Producto en Principal Fondos de Inversión para hablar sobre los activos en México para Real Estate Global. Con él vamos a hablar de los REITs, que son una especie de fibra, pero en los mercados americanos. Estará con nosotros para una nueva sección desde el estudio Ernesto Meana Sanyarina. Sanyarina, Sanyana, perdón, director de Meana Abogados en la nueva sección de clínica legal. Ernesto y yo somos grandes amigos desde hace ya muchos años en el sector inmobiliario y como siempre viene al programa para acompañarnos a contestar las preguntas que cada uno de ustedes se hacen sobre el sector inmobiliario. Nos acompañará Luis Sánchez, el director de operaciones de creditaria y nos explicará cómo elegir un buen o cómo obtener un buen crédito gracias a un broker hipotecario. Sonia Cabrera, en una nueva sección, otra vez una innovación del programa, nos va a presentar lo que llamamos el Million Dollar Listing o los anuncios de las propiedades de más de 20 millones de pesos. Sonia es la CEO de Luxury Habitat Real Estate México y nos va a presentar una propiedad interesante, debería decir extraordinaria, aquí en la Ciudad de México. Y para concluir nuestro programa, nos acompañará Carlos Nava, el director comercial de Neximo. Con él vamos a platicar, como siempre, de cambio de vida, de cómo ser un buen asesor inmobiliario o de cómo arrancar su negocio. Les invitamos, por supuesto, a seguirnos en nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar como Equipo, tenemos el programa bien cargado, así que nos lanzamos. Pues arrancamos ya de una vez con nuestro primer invitado. Tenemos en la línea a Agustín Escalante, subdirector de producto en principal fondos de inversión. Con él vamos a hablar de activos en México para Real Estate y, de hecho, vamos a hablar del lanzamiento de un nuevo fondo, que es el fondo de GLREIT. Y él nos va a explicar de manera muy concreta cuáles son estos Real Estate Investment Trusts, que aquí tradicionalmente en México se conocen como las fibras. Agustín, ¿estás conmigo? ¿Me escuchas? Hola, sí, Karim. Muy buenas noches y un saludo a toda la audiencia. A ti, un placer. Gracias por estar con nosotros. Aquí te vemos en la pantalla. Es un gusto tenerte en el programa. Cada semana platicamos de bienes raíces. Aprovechamos también para introducir alternativas de inversión. Muchas personas tienen el sueño de poder comprar su propia propiedad. Otros de comprar una residencia secundaria. Pero a veces muchas personas no saben que tienen la oportunidad de poder invertir en diferentes clases de activos que están vinculados al sector inmobiliario. Si te parece, vamos a empezar para tomar un poco de altura y compartir un poco de información sobre lo que son esos REITs, estos Real Estate Investment Trusts. Y después entraremos de fondo en la presentación del nuevo fondo que acaban de lanzar con Principal Fundos. ¿Te parece? A ver, cuéntanos un poco. Por supuesto. ¿Cuáles son esos fondos de Real Estate? ¿Y qué es una inversión en un REIT? Bueno, los fondos de Real Estate son el capital en conjunto de varios inversionistas que tienen un mismo objetivo que en este caso es la explotación, tanto para compra-venta o explotación de un bien inmueble. Como tal, lo acabas de describir perfectamente, un REIT es un Real Estate Investment Trust. Trust es la figura que se conoce en Estados Unidos y en el mundo como fiduciaria, lo que es el símil de las fibras en México. ¿Cómo funcionan? Son vehículos públicos listados en una bolsa, lo cual les da esta dualidad en funcionar como un vehículo de inversión en bienes inmuebles, pero al estar cotizado, pues te da las características de una acción listada en una bolsa de valores. Te da la oportunidad esencialmente de tener mucha liquidez, pero de estar apostando en un activo que podemos decir muchas veces es contracíclico, o sea, que está al final respaldado por un bien raíz, es decir, me imagino propiedades premium en diferentes partes de México, si pienso en las fibras. Ahora, un REIT es tradicionalmente la figura de inversión en Estados Unidos, es decir, que los fondos que están ofreciendo están principalmente expuestos a fondos americanos o son productos de inversión totalmente internacional. Es un producto internacional, tiene exposición mayormente a Estados Unidos, pero también al Reino Unido, Europa, Hong Kong, Japón. Es un fondo diversificado a nivel global. Bien, justamente me imagino que el objetivo principal de la inversión en un REIT es la diversificación. ¿Nos puedes ayudar a entender un poco cómo, desde la perspectiva del portfolio manager, que decide invertir, cómo él llega al final del día a construir esta cartera y con qué operativos? Sí, es una muy buena pregunta. Lo que buscamos nosotros, porque me voy a ir un paso hacia atrás, lo que hay en inversiones inmobiliarias disponibles para el público en general, lo puedes hacer a través de un real estate privado, para lo cual se necesitan grandes cantidades de dinero. Lo que nosotros buscamos es dar exposición a escala. A escala me refiero que lo puedas comprar a partir de una acción. Puedas tener sectores industriales, sectores de vivienda familiar, sectores de telecomunicaciones. Vas a tener una amplia gama de sectores en los cuales puedes invertir, que salen de lo convencional, salen de lo convencional que hoy en día conocemos como centros comerciales, como oficinas. Vas a poder invertir en residencias estudiantiles en Manchester o en Oxford, por dar algún ejemplo, o en Londres, por supuesto. Vas a poder invertir en complejos industriales en Alemania. Vas a poder invertir en centros comerciales en Times Square. Es una diversificación geográfica, sectorial dentro del real estate y está a la disposición en México. Es un gran fondo, sinceramente, y es un principal fondo de inversión. Hemos hecho un gran esfuerzo por poner esto al alcance del público inversionista en México. Y creo que hay que cambiar un poco el paradigma, porque si lo piensas, el sueño de casi todos los mexicanos, de hecho creo que hubo una encuesta hace ya tiempo que describía un poco cuáles son las 10 características del éxito para un mexicano. Una de esas características era ser dueño de tu propia casa. Muchas veces con esta idea de que estás invirtiendo en tu patrimonio, estás creando un camino hacia la libertad financiera. Sin embargo, muchas veces comprar tu propia casa no es la mejor manera de invertir tu dinero. Y a veces invertir en esquemas alternativos, digamos, por ejemplo, propiedades fraccionales, propiedades residenciales, vacacionales, puede ser un camino de maximizar el retorno, pero sin embargo representa una cantidad de dinero importante. Lo que me encanta de los fondos, y es un poco desconocido si no estás educado a nivel financiero, es que fundamentalmente puedes arrancar con 10 mil pesos. Puedes abrir una cuenta, comprar algunas acciones y ver cómo está operando el fondo. Sí, así es, Karin. Uno de los mitos que queremos romper es precisamente este. El mito más grande que existe hoy en día es que para invertir en real estate tienes que tener una gran cantidad de dinero para hacerlo. Una vez más lo describes perfectamente con una cuenta a partir de 10 mil pesos. Puedes tener inversiones en real estate, tener estos beneficios que te contrae la inversión, que todo lo que buscamos, dicho coloquialmente, pues es vivir de las rentas, ¿no? Sí. Es eso lo que te da un real estate y no necesitas una gran cantidad de dinero para hacerlo. Hoy, a través de estos vehículos, a través del fondo Heller Reeds, puedes tener el beneficio sin tener una cantidad muy grande de dinero, sin sacrificar liquidez, que esa es otra muy importante. Al ser bienes raíces públicos y listados, tienes un tema de liquidez como lo tienes en el mercado accionario, un mercado de valores. Es fenomenal. Sí, una cosa, una ventaja también adicional para los que nos escuchan. Vamos a platicar este sábado en una nueva sección que creamos en el programa del sábado que se llama Libertad Financiera, Educación Financiera. Es el concepto del mantenimiento, de la administración. Cada negocio que arrancas es un negocio que requiere tradicionalmente de tu tiempo. Cuando inviertes en un fondo, esencialmente es llave en mano. Dejas a un profesional de la inversión, hacer su trabajo, elegir cuáles son los productos que tiene que seleccionar y operar a buenos rendimientos. De hecho, ¿nos podrías compartir un poco históricamente el desempeño de principales fondos? Quizás si ya hay estadísticas que podrías compartir sobre este fondo en específico, ¿cuál ha sido su desempeño hasta la fecha? Bueno, este fondo en específico está abierto al mercado a partir del 13 de septiembre. Tenemos un rendimiento en los últimos tres meses de más del 2.3%. Para hablarte un poco a manera general, este rendimiento no dice mucho en los últimos tres meses, sinceramente. Te puedo decir más acerca de la clase de activo global. Si tú la estudias estadísticamente desde el 2002, es una clase de activo que te ha pagado en doble dígito, alrededor del 10.9% anualizado desde el 2000 hasta la fecha. Si tú comparas las diferentes clases de activos como real estate, como bonos, como acciones, como commodities, el real estate es una de las más favorables y es una de las razones de por qué elegimos este fondo, además de la diversificación, esta clase de activo sirve para potenciar el portafolio el portafolio de inversión integral de las personas, de los inversionistas con activos que te dan un rendimiento muy atractivo y es precisamente la diversificación en la clase de ingresos que tienen esto. Esto es denominado lo que nosotros conocemos como un activo de income. Esto quiere decir que periódicamente te está dando un ingreso y regreso a este punto coloquial de decir es vivir de las rentas. Es este ingreso que te va dando de manera mensual. La estructura de REITS tiene que repartir lo que son los ingresos operativos entre todos sus accionistas y esta utilidad operativa que es la que se reparte entre los accionistas es lo que a modo de dividendo que nosotros conocemos como dividendo es el ingreso periódico que vas teniendo con esta clase. Y en cuanto a Agustín en cuanto a fiscalidad si nos puedes ayudar un poco a entender la parte fiscal para los que quizás no han invertido en este tipo de activo ¿cómo se declara? Justamente ¿cómo se declaran estos dividendos? ¿a qué periodo? ¿cómo gestiona este tipo de situaciones? Pues mira está igual al ser esta figura de REITS tiene beneficios fiscales en la parte de México a través del fondo al estar listado en el sistema internacional de cotizaciones como si fuera una acción el inversionista individual paga paga es el 10% según la ley del ISR es el 10% de los rendimientos reales que hubo en el año lo que se paga por por esta clase de invirtiendo en el fondo es súper eficiente en realidad 10% yo pensaba que era mucho más muy interesante además es súper eficiente pero aquí aquí hago mucho el hincapié es nosotros invertimos en estas estructuras globales a través del sistema internacional de cotizaciones lo que legalmente y fiscalmente es como si estuvieras invirtiendo en una acción entonces lo que pagas es es este 10% sobre los rendimientos reales que tengas en el periodo tengo una pregunta también un poco más de macro normalmente cuando uno piensa en diversificación particularmente en diversificación en activos prime en diferentes países también es porque tiene quizás un outlook un poco diferente sobre la economía mexicana quizás busca de cierta manera también a proteger o a tener una especie de edging con su con su inversión la posición justamente de principal fundos al ofrecer este este tipo de activo es también de poder ofrecer una alternativa a la inversión por ejemplo en una fibra mexicana donde quizás los activos tradicionalmente son activos de real estate prime en la ciudad de México pienso en el en el en el el edificio del doradito por ejemplo aquí o las grandes plazas comerciales que pueden existir o los grandes centros comerciales es un poco la perspectiva que tienen ustedes también al tener este fondo para ofrecer a los clientes interesados en un poco de diversificación en el activo pero también en la zona geográfica así es nosotros lo que buscamos es al no existir un fondo de inversión en la industria mexicana que pueda dar una exposición a nivel global a esta clase de vehículos y nosotros nosotros somos parte de un asset manager global principal y tenemos este expertise este es uno de nuestras zonas de experiencia a nivel global es por eso que decidimos a través de la innovación como un eje rector que nosotros tenemos dentro de principal utilizar una clase de activo en un vehículo como un fondo de inversión que no existía en México parte de la diversificación además de la clase de activo es la geografía el fondo el fondo al ser un global por supuesto que podría tener una parte en inversiones en México actualmente la cartera tiene un cierto porcentaje en México la vocación la vocación de la estrategia es global es totalmente global más enfocada a Estados Unidos y es para ofrecer una diversificación a nivel global en lo que nos queda de la entrevista por favor Agustín cuéntanos un poco de cómo ponernos en contacto justamente con principal fondos si queremos invertir en el fondo cuál es el paso a paso a seguir pues la manera más fácil de hacerlo es a través de nuestra página de internet www.principal.com.mx y ahí pueden en la parte de contacto se puede pueden dejar sus datos y un asesor se comunicará con ustedes excelente muchísimas gracias Agustín estamos con Agustín Escalante subdirector de producto en principal fondo de inversión hablamos de GLREITS que es el global fondo de inversión o fondos globales de inversión de Real Estate Investment Trust ha sido un placer tenerte vamos a un corte rápido regresamos continuamos aquí en inversiones inmobiliarias y con una nueva innovación en el programa saben que nos vemos ahora cada jueves a las 9 de la noche y para este 2023 pues tenemos un programa lleno de sorpresas por ejemplo una colaboración que vamos a hacer regularmente con un experto del sector inmobiliario a nivel legal pero no únicamente con servicios legales para el sector inmobiliario y hablo por supuesto de Ernesto Meana Sariniana quien es el director de Meana Abogados ya estuvo con nosotros en el programa pero vamos a darnos la oportunidad de conocerlo un poco más después vamos a contestar algunas de las preguntas que ustedes nos pueden hacer directamente a las redes del programa es muy sencillo nos mandan un mensaje a arroba inversiones inmobiliarias tv ponen un mensaje en nuestro twitter en nuestro linkedin oye tengo una consulta legal y aquí tenemos el experto que nos puede ayudar a contestar Ernesto si nos haces el favor por favor de presentarte sé que el currículum es muy largo pero nos vas a hacer el favor de darnos un resumen gracias gracias Karim gracias a ti y a la audiencia que siempre es copiosa y me parece que es un perfil muy interesante en impresiones inmobiliarias rápidamente bueno yo soy abogado de profesión pero soy inmobiliario por convicción y la vida me ha podido llevar obviamente a diferentes escaños para ocupar algunos puestos importantes en AMPI que es mi querida asociación durante ya más de 20 años y todo esto obviamente ha transformado mi vida y ha transformado también la vida de muchas personas que confían en la palabra pues de alguien que tiene un poco más conocimiento y sobre todo que puede combinar la parte inmobiliaria con la parte jurídica para darle seguridad a la persona el inversionista y a aquellos que en alguna forma quieren hacerlo y soy abogado independiente mi firma ya tiene más de 40 años ininterrumpidos lo cual también es un éxito que desde luego pues no es fácil lograr tú sabes eso ya lo sé ya lo sé yo espero poder decir un día que tengo 40 años así de experiencia con mi negocio y así y así un día es que fue como tú pero que bueno oye antes de que lo olvidemos porque siempre es complicado si queremos ponernos en contacto contigo si necesitamos organizar una consulta legal una asesoría o tenemos un proyecto de inversión algo de estructuración que tenemos que hacer como lo hacemos por favor en eso mira con mucho gusto el teléfono de celular mío que con mucho gusto lo pueden marcar es el 55 800 99 880 los teléfonos de oficina de la firma me dan abogados es el 55 55 64 61 26 55 55 96 99 estamos en facebook en me dan abogados estamos en twitter es el twitter lo pueden marcar como abogados meana y con mucho gusto estaremos en comunicación para poder tener informática los temas con que hablen ustedes y digan vimos el programa de imagen en inversiones inmobiliarias no hay costo en la consulta es gratuita para que en su momento todo el mundo tenga acceso a la información y todo el mundo pueda saber que puede o no puede o debe o no debe hacer en temas inmobiliarios y con mucho gusto lo hacemos que bueno te lo agradezco y si te recomendamos es porque firmemente creemos en el hecho de que es importante estar asesorado de manera inteligente con un experto y aquí sin duda con tus equipos de mena abogados pues van a tener a toda nuestra comunidad que nos escucha el mejor recurso ahora tenemos una serie de preguntas que nos hicieron llegar ok y agradezco de hecho a Jimena Paromo a Javier Enríquez a Claudia por ejemplo Paua quien nos mandó algunas preguntas ahora la primera pregunta es una que ocurre regularmente en el sector inmobiliario cuando se trata de hablar de remates bancarios y nos dice Jimena ¿cuál es el riesgo al comprar remates bancarios? hace tiempo me ofrecían un remate pero busquen internet y no parecían recomendables me parece que es un tema muy delicado y es de un alto riesgo si no lo sabes manejar y si no sabes asesorarte con la persona adecuada que es un remate ya es la explicación ya sobra es cuando hay un procedimiento de carácter legal derivado de créditos hipotecarios que son de aperturas de crédito o de mutuo y la garantía hipotecaria es el inmueble que se está dando para obtener el crédito cuando no se paga cuando no se cumple con la obligación crediticia hay un procedimiento en el juicio especial hipotecario que lleva obviamente un mecanismo para lograr el día de mañana que el banco pues tenga que rematar la propiedad para cobrar su dinero y es en donde en su momento muchas compañías bancos y otras empresas que son portafolios del manejo de los productos que se tienen en el mercado ven la posibilidad de estar haciendo sesiones de derechos y ofertar lo que se llama remates hipotecarios a través de sesión hay que tener mucho cuidado porque muchísimas empresas que no son profesionales están dando ofertas planteamientos alternativas en precios que son verdaderamente muy competitivos cuando una propiedad puede valer en el mercado seis o siete millones de pesos te pueden tasar que con un millón y medio dos millones de pesos te puedes hacer de una propiedad pues imagínate nada más el rango de utilidad que puedes tener independientemente de los impuestos que desde luego pues se tasan sobre la base de la adjudicación y de los valores de avalú que hay lo que tenemos que hacer y rápidamente para contestarle a nuestra amiga que ha marcado es asesorarte de un abogado especializado en temas civiles si no lo haces y el abogado no se pone ayudarte y tú en sus manos me parece que tendrás dolores de cabeza muy severos ¿por qué? porque muchas empresas te piden dinero a cuenta te dicen dame un dinero para poder obviamente darte la información tengo este portafolio de tres o cuatro productos pero si no nos das dinero no podemos avanzar y es en donde el fraude se puede dar porque te enganchas y después el día de mañana recuperar tu dinero es totalmente complicado aquí te tasones de un expuerto nosotros en el despacho de me dan abogados somos especialistas en esto lo he hecho me he dedicado a manejar muchos asuntos en diversos espacios de mi vida he sido abogado desde varios bancos Bancomer Banamex Banorte y entonces conozco las reglas del juego y entonces sé en dónde estoy parado hasta dónde podemos tener esa confianza para darle la seguridad jurídica al cliente no lo piensen más no se involucren si no saben exactamente qué terrenos están pisando porque pueden hundirse me parece que hay que hacer Muchísimas gracias pues Jimena ya tienes la respuesta a esta pregunta asesórate de un experto tienes los datos de contacto por supuesto de Ernesto y de su equipo Javier Enríquez él nos dice una pregunta también que ocurre muchas veces especialmente en un mercado donde hay tantos tontos desarrollos inmobiliarios ¿cuáles son los riesgos a comprar en una preventa? Sí, bueno puede haber riesgos en función de que no hay todavía absolutamente nada la preventa es cuando tienes un terreno y un proyecto hay una maqueta y hay un inversor que quiere obviamente desarrollar una propiedad y te la pone en ese proyecto de preventa porque con eso se va a autofinanciar la construcción me parece que es loable es correcto hay contratos de promesa de compra-venta y puedes obviamente acercarte a esa operación yo lo que matizo nada más tener mucho cuidado es saber la solvencia de la empresa el desarrollador qué experiencia tiene consultar la Profeco consultar por supuesto a otras instancias para que te puedan referir cuáles son las experiencias que ha tenido cuál es su currículum qué otros desarrollos han hecho cómo están construidos si no hay ninguna situación de juicios con la empresa que está ofertando la propiedad en el buro de crédito o en el buro legal eso te lo da solamente tu abogado de confianza con el cual tienes que asesorarte para no caer en un problema de dar anticipos de dinero y que el día de mañana sean complicados terminan en varillas y terminan en construcciones totalmente abandonadas porque no hubo el flujo y por último yo destacaría en este momento mi querido Karim y audiencia traten de buscar que los créditos que se manejen para la operación en una preventa estén apalancados con fideicomisos un fideicomiso te da seguridad la fiduciaria que corresponde a la operación que se va a hacer se va a hacer cargo de las garantías y del cumplimiento de obligaciones con las administraciones periódicas que le dé a la obra al contratista conforme a los avances y entonces tu dinero estará prácticamente garantizado porque hay una institución que está en crédito respaldando muy interesante esto de hecho nunca había visto esto de este punto de vista del fideicomiso de la protección de mi dinero porque el recurso se va esencialmente compartiendo lo maneja un banco lo maneja un banco es muy financiera totalmente pues muchísimas gracias para esta respuesta de hecho cuando nos mandan las preguntas no duden en decirnos si son clientes finales o si son asesores inmobiliarios encantados de saber de qué inmobiliaria nos están contestando o contactando ahora tenemos a Fernanda a Reggie gracias por tu pregunta también una pregunta muy amena ya que hay mucho mucho terreno ejidales y mucha tierra ejidal aquí en México ¿cuáles son los riesgos en la compra de terrenos ejidales? el problema principal es la legitimación de la propiedad porque un terreno ejidal está protegido por la ley la ley general de derechos agrarios y evidentemente son terrenos que están fuera del rango natural de las propiedades que son inmuebles con terrenos regulares la propiedad ejidal puede ser interesante pero el ejido tiene un comportamiento totalmente atípico diferente y complejo y hacerlo propiedad privada sería uno de los mecanismos que tienen que ser regulados por un experto y que por supuesto tengamos la claridad de que ese terreno y el comisario de ejidal puede transformarlo a través de la voluntad de los ejidatarios que es el punto de la propiedad comunal a propiedad privada y entonces con mucho gusto podemos pensar en que pueden haber alternativas de ofertas puede haber desarrollos puede haber una planeación pero siempre y cuando se haga un mecanismo que permita reconocer al titular registral saber que el certificado de inafectabilidad agraria es legítimo validarlo entre el comisariado correspondiente ver la tutela propia del destino de la propiedad para qué estaba destinado y si ya en alguna forma se está desincorporando del ejido para pasar a propiedad privada pues me parece que son los factores que tendríamos que hacer acudiendo directamente a los comisariados si no es así sería un factor de enorme riesgo exacto y es siempre una palabra clave terreno digital o propiedad digital hay un proceso particular no se lleva a cabo de la misma manera que una operación tradicional entonces hay un foco más importante aún si la propiedad no tiene un título de propiedad una escritura completa hay que asesorarse de un experto en compra digital ok y a veces tomar mucho tiempo con un abogado para asegurarse de que van a poder ser propietarios legítimos incluso nada más para que la audiencia lo conozca tenemos en el despacho a un abogado especializado en materia agraria Luis Farías Maquella que le mando un gran saludo es un abogado asociado con nosotros pero él se ha dedicado durante toda su vida a la materia de elegido a la materia agraria y me parece que entonces ahí el que tenga interés en esto que se acerque con nosotros y lo podemos ayudar bien última pregunta creo que es lo que vamos a poder hacer para esta noche pero les invitamos a que nos manden más y para los que nos quedan veremos con Ernesto para ponernos en contacto con ustedes y ofrecerles esta asesoría nos dice Norma Norma Rojas de una inmobiliaria ella es asesora cuando firmamos un contrato de arrendamiento cómo podemos saber qué póliza jurídica son o es la más conveniente o cuáles son las pólizas jurídicas que son las que más nos convienen me parece Norma que aquí hay que tener un factor de cuidado la póliza jurídica como le llaman coloquialmente me parece que no es la estructura a mi modo de ver yo no soy muy proclive en pensar en la póliza jurídica me parece que tenemos otras herramientas mucho más sólidas y más profundas que estamos estudiando lanzar al mercado incluso en este mes de enero estamos con ello ya terminó ahora viene febrero y queremos manejar un contrato de servicios integrales que no se llame póliza porque la póliza está reservada a las instituciones de fianzas no olvidemos que es cierto debería de ser una aseguradora esencialmente y la aseguradora lo mismo entonces si no eres aseguradora si no eres afianzadora me parece que es desafortunado manejar el concepto de póliza para venderlo comercialmente y por otro lado el concepto de póliza también está reservado a los corredores públicos que los documentos de las actas y lo que hacen la validación comercialmente de acuerdo al código de comercio y a la propia ley de la correduría son pólizas que manejan los propios corredores entonces aquí vamos a nosotros a manejar un contrato de arrendamiento muy bien diseñado con estructuras jurídicas perfectamente atinadas y vamos a adherir a nuestro contrato un mecanismo muy especial que es un comentario que lo hago y lo lanzo ahora como primicia en tu programa y cosa que agradezco incorporando al contrato principal de arrendamiento un convenio de mediación que integralmente nos permita blindar la relación jurídica del inquilino con el arrendador amarrar un convenio de mediación sujetar también la posibilidad de que tengamos otro accesorio que es el fiador y con eso me parece que será un gran gran producto con plenísima seguridad porque los procesos judiciales se acabarán los litigios no los hablan quédate con nosotros Ernesto vamos a ir a un corte regresamos contigo para terminar esta sección vamos al corte continuamos en inversiones inmobiliarias estábamos hablando con Ernesto Meana Sarignana que es el director de Meana Abogados en nuestra nueva sección de clínica legalia antes de seguir con nuestro siguiente invitado Ernesto te pare muy abruptamente antes del corte cuando estás explicando de un nuevo producto de renta quisiera que lo puedas explicar porque muchas veces el tema de las polizas de los avales es un poco complicado de entender pone a riesgo el propietario por supuesto en la pérdida de su vivienda y no está muy claro para el arrendatario quien debe de entender cuáles son sus obligaciones si realmente el arrendatario tiene una obligación formal que es mantener la cosa en el estado en que la recibe no cambiar el uso del giro al cual se destina habitación o comercio y cumplir con el pago puntual de la renta si hace todo eso y lo hace correctamente me parece que la figura jurídica del arrendamiento no es problema la gente cuestiona mucho que si el depósito que si el dinero que si la garantía cuando no se da cuenta que el propietario le está dando en sus manos una propiedad que vale 5 o 6 o 7 millones de pesos a cambio de que porque tiene la posesión y el control y el dominio de la propiedad entonces me parece que lo que tenemos que hacer los inmobiliarios es buscar como le damos una estructura jurídica legal integral a un contrato de servicios legales pero de manera conjunta que permita arrendamiento con un convenio de mediación como contrato accesorio como documento accesorio y obviamente tratando de buscar que la fianza de un fiador no obligado solidario porque no no perdamos la vista rápida Karin el obligado solidario que es una persona que se va a responsabilidad por otro de manera solidaria de manera igual nada más que para que haya un obligado solidario señores pues tiene que haber una relación patrimonial de que bienes son los que va a dar en garantía de esa obligación cuando que es lo que va a proporcionar que se va a poner una relación patrimonial de esos bienes no pues entonces cual garantía tenemos de un obligado solidario vayámonos con un fiador dejémonos de otras historias yo soy respetuoso y no quiero meterme en los campos de quienes manejan sus negocios de pólizas jurídicas es lo que ellos quieran hacer soy respetuoso y lo quiero insistir delante de la audiencia me parece que hay que buscar otros mecanismos yo creo que el contrato como hacemos en Medan Abogados duro fuerte correcto apegado a derecho blindando bien al propietario arrendador correctamente sin ningún tipo de usura y amarrando un convenio de mediación in situ y ratificando obviamente más bien registrando las firmas correspondientes dará lugar a que el día de mañana si hay un incumplimiento lo van a pensar mucho para no cumplir y si no lo hacen ya ejecuto envía de apremio ojo Karim envía de apremio el procedimiento en el tribunal enfrente ya no me tengo que ir a un procedimiento judicial como las pólizas jurídicas lo tienen que hacer con un juicio que si te toca un abogado tosudo te va a pelear un juicio probablemente más de un año a ver qué va a pasar con ese cliente muchísimas gracias Ernesto ha sido un placer gracias por estar con nosotros en la clínica legal vas a regresar regularmente yo estaré todas las semanas así que regresando con nosotros apoyando a todos aquí en esta sección mandenos por favor sus preguntas directamente a través de las redes sociales arroba inversiones y movilidades tv me pueden contactar arroba Karim Néximo o directamente con Ernesto Meana él contestará todo y vendrá en el programa para explicarnos un fuerte abrazo amigo nos vemos pronto vamos a seguir con nuestro siguiente invitado vamos directamente equipo no perdemos tiempo estamos con Luis Sánchez director de operaciones en Creditaria Creditaria México y vamos a hablar contigo en este inicio de año donde hemos hablado ya varias veces de las tasas de interés del hecho de que el crédito podía ser un poco más caro pues cómo aprovechar un broker hipotecario para ahorrar justamente hasta un 50% en contratación de hipotecas Luis un gusto tenerte aquí saludos por favor muy fuerte a todo tu equipo de Creditaria con quien hemos trabajado regularmente les mandamos un abrazo sabemos que hacen un trabajo muy profesional cuéntanos un poco de Creditaria por favor para la audiencia y luego entramos en materia mira somos una empresa de brokeraje hipotecario nos dedicamos básicamente a conseguir la mejor opción para una persona que quiera comprar inmueble hacemos un estudio cuantitativo y cualitativo de cuáles son básicamente sus habilidades perdón sus peculiaridades para poder adquirir el crédito hipotecario hacemos un análisis y propiamente le ayudamos a que pueda ejercerlo con la institución que mejor le pueda ofrecer el ejercer el crédito de las preguntas básicas que siempre nos hacen también en el programa es oye si yo quiero un crédito cuál es el proceso cuál es la mejor manera de poder obtener un crédito mira el proceso per se nosotros como como profesionales hipotecarios básicamente le ponemos en contexto al cliente desde que inicia con el perfilamiento hasta que se dispone el crédito entonces yo creo que lo más importante es que el público tenga en consideración que acercarse con un profesional hipotecario le puede dar la opción de que pueda acortar mucho el tiempo entonces el tiempo del proceso y básicamente el proceso sería saber qué propiedad van a comprar tener un presupuesto sobre este presupuesto trabajar saber cuáles van a ser básicamente las obligaciones que tiene que pagar en buro de crédito hacer un análisis muy profundo de cuáles son pues básicamente las reglas para otorgamiento de crédito de los bancos y eventualmente ejercerlo para autorizarlo y después obviamente disponerlo Mencionaste una palabra importante un profesional hipotecario en nuestro sector lo hablamos regularmente con Ernesto con Carlos aquí nuestra profesión no está regulada todavía entonces hay buenos asesores hay malos asesores existe también este tipo de situación en el sector hipotecario o cómo identificar un buen broker hipotecario Mira es muy sencillo nosotros estamos regulados por la asociación de brokers hipotecarios en la asociación de brokers hipotecarios cuando una persona quiere ejercer como broker tiene que pasar por una certificación básicamente es tener un conocimiento estándar los clientes pueden pedirle a la persona que le está ayudando con el trámite una cédula esta cédula se la muestra de manera física y en la página de la asociación de brokers hipotecarios con el número de asesor pueden verificar que efectivamente esté afiliado a esta asociación te da mucha certeza porque sabes que es una persona que sobre todo te va a dar un buen un buen perfilamiento o te va a ofrecer el mejor producto pero sobre todo el manejo de los datos que es algo que nosotros como clientes estamos demasiado ocupados en ello en saber dónde van nuestros datos tienes plena certeza de que le van a dar el trato que merece entonces creo que es muy importante o sea tendrían que tener en mente que el asesor certificado lo puedan buscar en la página de la asociación de brokers hipotecarios ahora entramos en materia yo quiero una hipoteca y tengo enfrente de mí pues diferentes bancos mi propio banco quizás con quien puedo contactar tú me vas a decir si es la buena estrategia hablar con tu banco otros bancos que veo haciendo publicidad con tasas de intereses interesantes como yo pequeño consumidor puedo armarme para negociar en realidad con esos bancos cuál sería la estrategia ideal mira el cliente tiene que saber cuáles básicamente las políticas de otorgamento de crédito se antoja a veces un poco complicado que los clientes lo sepan y por eso les recomendamos siempre que lo hagan con un profesional el profesional prácticamente aunque tengas tú una cuenta con un banco en particular y sea tu banco de cabecera no probablemente te va a ofrecer el mejor servicio o el mejor el mejor producto más bien entonces este análisis que hacemos nosotros de manera inicial que es el perfilamiento te da la plena seguridad de que vas a poder ejercer un crédito con las mejores condiciones de otorgamento de crédito financieras y evidentemente también en proceso para que puedas cumplir tu sueño de comprar una vivienda entonces me parece que son como que los pasos más importantes pues excelente esto nos permite Luis explicar a la gente cómo poder encontrar su hipoteca dame por favor una manera de ponernos en contacto con ustedes de Creditaria mira tenemos la página www.creditaria.com.mx es nuestra página web ahí viene una sección de directorio nos pueden buscar las oficinas que estén más cercanas a su domicilio para que les podamos atender y en redes sociales aparecemos como Creditaria México muchísimas gracias estamos con Luis Sánchez equipo director de operaciones de Creditaria México cómo conseguir una mejor hipoteca la mejor manera siempre es hacerlo con un broker solo lo puedo repetir es un proceso complicado sumamente importante y necesitamos apoyarnos de los profesionales vamos a continuar nosotros directamente hablando de la Masterclass Carlos creo que tienes además una invitada especial ahora en el estudio tenemos a una asesora Alma Ibarra que nos va a compartir un poco de su experiencia Alma te damos la bienvenida al programa Carlos te dejo tomar el control aquí bienvenido muchas gracias Karim pues buenas noches aquí encantado de saludar todo este auditorio y pues si como comentas tenemos a una gran invitada que es Alma Ibarra ella viene directamente desde Cancún trabaja toda esa zona Alma cómo estás buenas noches bienvenida hola buenas noches Carlos buenas noches Karim buenas noches a todo nuestro público un gusto un gusto tenerte por aquí así bueno en esta sección normalmente invitamos siempre a alguien a compartir un poco de su proyecto de cambio de vida ok y entonces nos interesa Alma que en breve nos expliques un poco lo que hacías antes por qué decidiste entrar en el sector inmobiliario y Carlos después tú nos vas a compartir un poco del método ideal para que alguien pueda hacerse de esta carrera como lo hicimos con Luis cómo convertirse en un asesor inmobiliario pues profesional efectivo y ganador cuéntanos Alma bueno pues yo llegué a Cancún hace año y medio y precisamente viendo una opción diferente de generar algún ingreso me puse a buscar en internet a ver qué encontraba y me aparece la promoción de Néximo me metí a una a una presentación lo valoré durante un mes todavía y bueno vi que llegaba a varios de los puntos que estaba buscando para generar ingresos soy contador y administrador de origen y entonces eso era lo que estuve haciendo más de 13 años no sonaba tan descabellada la idea era proactivo yo manejaba mis tiempos yo entré a Néximo diciendo que nada más iba a trabajar los sábados y los domingos pero la realidad es que me atrapó desde que desde que yo escuché la presentación como Ernesto te volviste asesora inmobiliaria de convicción es excelente ahora Carlos muchas muchos nos preguntan cómo empezar su carrera inmobiliaria qué solución tenemos para ellos mira Karim siempre has comentado la ecuación del éxito que me encanta a través de dos círculos que haces la primera es que depende totalmente de la persona y la segunda depende del sistema de la metodología el señor Robert Kiyosaki busca cuando en el libro de padre rico padre pobre iba a entrar a trabajar el hijo a un trabajo y le pagaban muy poco el padre pobre le dijo salte de ahí búscate un empleo bien pagado y vete con el que te dé más dinero y aparte después haces una maestría un doctorado y sigues ganando más dinero el padre rico le dijo no no te muevas de ahí es más si no te pagan mejor porque lo que necesitas es aprender el sistema entonces nosotros lo que hacemos es proporcionarle ese sistema a la gente te decía que son dos círculos porque la primera es disciplina pasión acción todo esto que depende 50% de la persona el otro 50% es la metodología el sistema el proceso todo lo que nosotros te damos y esa es la parte que nosotros les damos en la masterclass guarda esto para la siguiente parte así vas a explicar el sistema en detalle vamos a hacer un corte rápido equipo regresamos en breve aquí en inversiones inmobiliarias continuamos en inversiones inmobiliarias estamos hablando con Carlos justamente de este método esta receta del éxito para poder construir un negocio exitoso nos hablabas de compromiso nos hablabas de sistema quiero aprovechar antes de pasarte la palabra Carlos para invitar a todos los que nos escuchan los que nos ven a poder participar en nuestro próximo entrenamiento inmobiliario estaremos en la Ciudad de México y en la Ciudad de Cancún el 18 y 19 de febrero estaremos en la Ciudad de México y en la Ciudad de Mérida el 4 y 5 de marzo si están interesados en crear un negocio inmobiliario es sumamente sencillo pónganse en contacto con nosotros les vamos a enseñar el ABC y de hecho lo que les va a platicar ahora mismo Carlos el sistema para ello mandarnos un mensaje de WhatsApp una llamada para poder obtener información al 56 33 12 13 14 el teléfono de la producción es muy sencillo es 56 33 12 13 14 Carlos ¿qué vamos a aprender durante? ¿qué sistema vamos a aprender de hecho durante estos dos días de entrenamiento? pues vamos a aprender el proceso de la venta del inmueble de la A a la Z como lo hacemos todos los profesionales desde cómo incorporar un inmueble y cabe hacer la aclaración Karim que normalmente en estos talleres llega mucha gente que no tiene nada de experiencia si tú te preguntas oye pero yo no sé nada de bienes raíces está bien de hecho me gustan desarrollar a estos emprendedores he desarrollado ya más de 2 mil emprendedores en el sector inmobiliario ¿por qué? porque llegan con el vaso vacío llegan sin saber nada les enseñamos desde cómo incorporar inmuebles la receta del éxito para que tú tengas una buena inmobiliaria necesitas captar inmuebles con un inventario vendible un inventario sano entonces te enseñamos desde cómo captar cómo hacerte de tus primeros 10 inmuebles en tiempo récord y después te enseñamos cómo estimar el valor comercial de un inmueble cómo promover estos inmuebles a través de portales a través de redes sociales a través de varias cosas que hoy están funcionando como tu lona tu rótulo y de ahí también les enseñamos un aspecto muy importante que veo en pocos profesionales inmobiliarios que es la negociación y cabe hacer también la aclaración que si tú eres profesional inmobiliario y tienes algo de experiencia aquí todavía vas a aprender más me voy a enseñar cosas todavía a un nivel mayor de lo que están haciendo afuera las inmobiliarias de los errores que a veces cometen desde la demostración de una casa de un inmueble que dicen esta es la cocina este es el baño ahí les enseño las técnicas para cerrar en tu primera o segunda cita así que todo esto es parte de lo que vamos a estar viendo ahí Karim pues muy sencillo entonces Carlos si están interesados en saber más en crear su negocio inmobiliario una sola cosa que hacer hacer lo que hizo aquí Alma con nosotros al unirse a Néximo es contactarnos ponerse en contacto con nosotros al 56 33 12 13 14 equipo vamos a concluir nuestro programa con una nueva sección la de Million Dollar Listing donde vamos a presentar cada semana un anuncio de una propiedad de más de un millón de dólares y para ello hemos invitado expertos del sector inmobiliario expertos en la venda de productos de lujo y tenemos para esto con nosotros aquí a nuestra querida amiga Sonia Cabrera quien es la CEO de Luxury Habitat Real Estate México Sonia bienvenido al programa estás aquí en tu casa como siempre cuéntanos de esta propiedad gracias Karim pues encantada encantada de estar aquí esta noche y bueno feliz de empezar esta nueva sección de Million Dollar Listings esta noche les traemos una propiedad en la colonia San Jerónimo Aculco en la Ciudad de México es una preciosa casa que bueno estamos viendo el video tiene una amplia entrada estancia baño de visitas es increíble no lo piensas que está en la Ciudad de México a unos pasos del periférico sala comedor ese jardín está inmenso son casi dos mil metros entre jardín y área habitable tiene un área de tenis cancha de pádel esa es la cereza del pastel está increíble en una zona muy tranquila y sobre todo lo que les puedo decir es que tiene unos servicios súper accesibles paga tres mil pesos de mantenimiento que no lo puedes creer en la Ciudad de México por una casa de estas dimensiones con cancha de pádel y una área de fiestas enorme y sobre todo la seguridad ahí estamos viendo que tiene amplia entrada está espectacular y bueno está en nuestro listado Karim 27 millones ¿cómo ves? a mí me parece fantástico ¿sabes lo que me gusta mucho? es que combina la oportunidad de estar viviendo dentro de la Ciudad de México dentro de la Ciudad pero dentro de un fraccionamiento y de tener también mi privacidad ya que tengo un jardín enorme una casa por supuesto de un tamaño espectacular y todo esto combinado es la vida deseada es real creo que olvidaste mencionar de algo que me habías mencionado que me llamó mucho la atención tengo la oportunidad de poder hacer uso de mi propia cancha de pádel tienes tu propia cancha de pádel tenis es increíble hoy en día especialmente casi todos nosotros estamos jugando al pádel es la oportunidad de poder invitar amigos a hacer un torneo Million Dollar Listing equipo es donde cada uno de ustedes va a tener la oportunidad de presentar una propiedad de más de 20 millones de pesos ok aquí Sonia pues tú platícanos un poco de tu empresa y de a qué se dedican mira tenemos casi 14 años estamos incursionando siempre en el área de luxury de lujo de alta gama y propiedades premium nos encanta nos encanta vivir la experiencia de pensar que que tenemos casas de este nivel de lujo que difícilmente bueno en las zonas más pobladas pues no piensas que hay con accesos con jardines tan grandes yo tenía unos clientes en Toluca que me decían ¿por qué no te vienes a vivir a Toluca? es que acá si hay pájaros ahora enséñales no van a poder creer que existe este tipo de casas acá oye si queremos ponernos en contacto contigo ¿cómo lo hacemos? mira tenemos nuestra página web www.luxuryhabitat.com.mx y tenemos nuestro teléfono es 55 10 89 59 61 muchísimas gracias Sonia estaremos hablando cada semana de estas propiedades si eres asesor inmobiliario y tienes una propiedad de más de un millón de pesos perdón de más de un millón de dólares o sea 20 millones de pesos ponte en contacto conmigo y con mucho gusto te ayudaremos arroba Karim Néximo para mandarnos este listing a todos ustedes que están interesados en esta propiedad por supuesto les invitamos a contactarnos les pondremos en contacto con Sonia y su equipo de expertos si tienen una propiedad en venta en este segmento también a ustedes los propietarios les recomendamos altamente trabajar con Sonia Alma un gusto tenerte con nosotros en el programa ha sido un placer todos ustedes que están interesados en estar con nosotros en la Masterclass les recuerdo el teléfono 56 33 12 13 14 nada más me queda a mí tiempo para despedirme agradecerles su tiempo nos vemos este sábado de las 2 a las 4 de la tarde para nuestro nuevo programa de inversiones inmobiliarias estén atentos tenemos una serie de innovaciones para ustedes que estoy seguro les va a acompañar cada vez más hacia su camino para la libertad financiera ha sido un placer estar con ustedes hasta luego nos vemos el sábado ¿te ha gustado este video? dale click abajo y por favor suscríbete a nuestro canal y dale click a la campanita justamente para poder recibir una notificación cada vez que publicamos un nuevo video nos vemos este programa fue presentado por Néximo la primera inmobiliaria digital de México hacemos más para ti te recordamos que todos los episodios de inversiones inmobiliarias están disponibles en revista.néximo.mx